Buenas tardes, Gerard. ¿Algo que decir a los insultos que han llegado desde Madrid? ¿Está molestado desde Madrid? ¿Esperas que alguien pida perdón? A Eto' le multaron hace años por los niños cánticos. Es normal, hombre. ¿Te ha molestado Gerard? Gerard, para nada. ¿Te vas a hablar con Carvajal o con Isco? Ya he hablado con él. Es normal, hombre. Están contentos. ¿Qué le has dicho? Nada, están contentos, ya está. Hay que celebrarlo. Perdón o no, por eso. Que no hace falta. ¿Tú lo ves normal, no? Sí, totalmente normal. Venga, gracias. Gracias.